...recae principalmente en el número 4, Granacci. Acaba de darse la salida a la segunda carrera, premio San Sebastián Gastronómica. Una carrera de venta, seis participantes y dos mil metros a recorrer. Uno de los favoritos, el número 7 de Mugetajarra, que se sitúa en la primera posición. Seguido por el veteranísimo Ransran, tercer lugar por los palos para Joe Blinning. En cuarto lugar, el 4 de Granacci. A continuación, número 3 de Piropo, está cerrando la número 1 de Bríscola. Abordando la primera curva del recorrido con Mugetajarra, el número 7. En cabeza de carrera, justo a su grupa, aparece el 6 de Joe Blinning. Por fuera, chaquetilla naranja para el número 2 de Orange Run. Vemos que progresa ahora la número 1 de Bríscola. También intenta hacerlo por todo el exterior de la pista. El número 4 de Granacci. Queda en solitario, cercano a los palos, el número 7 de Mugetajarra. Mientras que sus cinco rivales galopan al exterior. Ahora también, Baslavianáses lleva al ejemplar de la Lleguada Rocío hacia el exterior de la pista. Joe Blinning, número 6 de Mugetajarra, número 7. Cabeza de carrera por delante de la número 1 de Bríscola. A continuación, el 2 de Orange Run. El número 3 de Piropo está cerrando completamente abierto al exterior. El 4 de Granacci. Segunda y última curva de carrera con Joe Blinning. En la primera posición, el número 6. Segundo lugar para el 7 de Mugetajarra. Tercera plaza, número 1 de Bríscola. La recta final de este premio San Sebastián Gastronómica. El número 2 de Orange Run intenta recortar por dentro el 6 de Joe Blinning por el exterior de la pista. Junto con el número 7 de Mugetajarra. También la número 1 de Bríscola completamente abierta al exterior. Viene también Piropo por dentro. El 7 de Mugetajarra y el 3 de Piropo que se disputa en la victoria. A falta todavía de 200 metros. El 3 de Piropo, cabeza de carrera. Por fuera viene fortísima. La número 1 de Bríscola. Últimos metros, la número 1 de Bríscola. Que va a ser la ganadora, va a ganar la número 1 de Bríscola. Segundo lugar probablemente para el 6 de Joe Blinning. Tercera plaza para el número 3 de Piropo. Aunque la segunda y tercera posición entre los dos pupilos de Miguel Alonso. ¡Gracias! ¡Gracias!